Música Para hablar sobre las cooperativas de trabajo asociado hemos invitado a John Jairo Gómez Bernal Él es presidente del Comité Nacional de Cooperativas de Trabajo Asociado que hace parte de la Confederación de Cooperativas de Colombia Confeco John Jairo, que bueno tenerlo por acá con nosotros Gracias a ti Juan Carlos, por invitarme a tu programa Juan Jairo, empecemos por hacer la explicación, la pedagogía de qué se trata una cooperativa de trabajo asociado Mira, nosotros podemos definir que la expresión más pura del cooperativismo es el cooperativismo de trabajo asociado porque en esta figura dentro del movimiento cooperativo el asociado tiene una triple condición que lo hace único y lo hace muy especial porque en esta figura los asociados somos los dueños, los trabajadores y los administradores de nuestra propia empresa esa triple condición es por eso que nos saca como una cooperativa especializada pero especializada en el trabajo, pero en el trabajo autogestionario no en el trabajo donde hay una relación laboral o una relación de jefes y de empleados esto es una relación de trabajo autogestionario y esa triple condición nos hacen ser especializados y nos hacen para nosotros ser la expresión más pura del cooperativismo además de que tiene otra connotación y es que es la mejor forma de generar empresas autosostenibles y solidarias porque son lo que se hacen a través de nuestra riqueza del trabajo Don Jairo, uno ve que estas cooperativas de trabajo asociado en muchas partes del mundo se han convertido en un motor de progreso, en un jalonador de desarrollo el mismo caso de la cooperativa Mondragón en España, en muchos países, inclusive latinoamericanos en el caso de Colombia, ¿cómo ha sido esa evolución? Mira, el cooperativismo de trabajo asociado tiene sus inicios en el siglo XIX, siglo XVIII a veces, en finales y nace más que todo con las cooperativas rurales francesas, inglesas, de negocios en Colombia hay una historia que arranca desde el año 31, del siglo pasado y se da su fortalecimiento más en la época del 90 al 2000 cuando se aplica la ley 79 del 88 que es la ley Marco del Cooperativismo en Colombia ha sido un generador hasta ese momento de empresas autosostenibles y de una forma de hacer propietarios de nuestras empresas, no con mucho factor capital sino con mucho factor trabajo en Colombia hay historias y hay entidades emblemáticas Antioquia tiene para mí una de las cooperativas más hermosas del mundo que es recuperar, recuperar antes ya 30 años, que nació de la basura y hay que ver lo que es hoy, recuperar tenemos experiencias grandes dentro de la misma producción como hay unas de producción como Pollo Vencedor en Cundinamarca también tiene una larga historia, más de 30 años aquí en Antioquia hay muchas en el caso por ejemplo, la cooperativa que nosotros fundamos va a ser 20 años la cooperativa médica social con social, somos un IPS autogestionario y en Colombia lo que pasó fue que después del año 2000 se presentó un crecimiento totalmente desbordado anómalo, con solo decirte lo siguiente hasta el año 90 en Colombia habían 30 cooperativas de trabajo asociado en el año 2000 éramos 300 larguitas, 340 en el año 2008 éramos 7000 entonces mira lo que pasó en 8 años donde se generó un crecimiento anómalo contrario a la doctrina y doctor John Jairo, y además no solo fue un crecimiento anómalo sino que también una distorsión, podría decir uno, del modelo donde hubo cooperativas que lo distorsionaron completamente de su filosofía inicial claro aquí se atropelló la doctrina, la naturaleza, la práctica y lo más delicado es que fue el mismo Estado el que empezó a hacer las malas prácticas uno le da tristeza como del sector salud y como profesional de la salud ver lo que pasa en los hospitales públicos como están abusando de un modelo cooperativo y como nos satanizaron el nombre hoy en día mire lo que dice el vicepresidente mire lo que dice mucha gente y nosotros no vamos a tapar el sol con una mano nosotros defendemos el modelo no las malas prácticas y el modelo que respete la doctrina, la naturaleza y la práctica hay una gran nube que se cierne en este momento sobre las cooperativas de trabajo asociado a raíz de la aprobación de la ley de primer empleo ¿por qué? cuando ya sea el último plan el último trabajo para aprobar el TLC hay una presión muy grande a uno si le da le da como decimos los colombianos la tristeza es que tuvo que ser una presión de afuera para que aquí se tomaran correctivos nosotros llevamos 10 años tenemos como demostrarlo desde el año 2000 diciéndole al Estado por favor mire lo que está pasando con el cooperativismo de trabajo asociado por favor vigile por favor ayude a que no nos dañe el modelo y nunca se quiso hacer nada antes por el contrario salían, crecían debajo de las piedras aquí en Medellín hubo gente que casi todos los restaurantes de ciertas zonas de la ciudad tenían su propia cooperativa entre comillas que no era cooperativa entonces lo que se vino ahora con el TLC fue entonces tuvieron que hacer algo en la ley y en la ley entonces la ley del primer empleo que es la ley 1429 paradójicamente como hacemos las cosas mal hechas desde el principio lo que se hace mal hecho desde el principio termina mal la ley del primer empleo mira el título se supone que es la ley para generar empleo y en su artículo 63 acaba con una de las formas del trabajo en Colombia que es la comunidad de trabajo asociado que es ponerle una talanquera nosotros estamos de acuerdo mire a nosotros no nos da pena y lo que hemos dicho y lo hemos dicho en todos los espacios públicos que hemos tenido mire aquí no vamos a defender lo indefendible el 80% de las cooperativas de trabajo asociado en Colombia hacen las cosas mal y eso es lo que nosotros hemos dicho listo la ley del primer empleo le mete una talanquera pero con un problema grave y es que tratando de cumplirle al plan del TLC el artículo prohíbe la contratación de los entes públicos y privados procesos misionales con cooperativas de trabajo asociado que hagan intermediación laboral y encima de eso le coloca un parágrafo transitorio en el cual le dice que esta normatividad este artículo entra en vigencia el primero de julio del año 2013 si que pasa que a raíz de entonces ya el TLC va avanzando y le dicen los negociadores del TLC señor Estado colombiano a nosotros no nos sirve eso así está muy lejos eso está muy lejos y el Estado colombiano se encuentra con un problemón de aquí a la China porque las cosas en el derecho se deshacen como se hacen ¿cómo tumbar ese artículo de esa ley? tiene que ser a través de otra ley ¿qué hicieron? en el plan nacional de desarrollo en la ley 1450 le metieron en el último artículo donde todas las leyes derogan lo que les sea contrario y deróguese el parágrafo del artículo 63 de la ley 1429 ¿cuándo entra en vigencia? cuando entra en vigencia la ley del primer empleo o sea que estamos hablando que cuando aprobamos la ley del primer empleo en el mes de junio a mayo o sea ya en este momento está operativo claro, es vigente y sale un decreto el de 2025 que va a reglamentar ese artículo y ahí es donde pues ponen las talanqueras y nosotros vemos que aquí se está generando es es una una masacre por llamarlo de alguna palabra más clara de cooperativas de Estado de la Reyes o sea buenas y malas si aquí mire si usted leyera la legislación colombiana nosotros necesitamos más leyes necesitamos que se apliquen que el Estado cumpla su misión constitucional de vigilar por el trabajo decente en Colombia pero si el mismo Estado las promueve don Jairo y aquí cuál sería la alternativa para ser muy propositivos es creación de otro tipo de modelos de empresas ¿qué se haría? no yo no estoy de acuerdo en creación la gente va a buscar la forma mire el empresariado colombiano yo soy muy muy práctico en esto como dicen los muchachos que los muchachos como dicen los muchachos donde ya sueñe mire el empresariado colombiano no va a contratar a las personas con contratos laborales a términos indefinidos como los sindicatos creen el empresariado colombiano buscará otra forma para tercerizar porque la tercerización es un proceso mundial es una tendencia usted como no puede pretender el gobierno colombiano con un decreto con una ley para una tendencia mundial mire los valores de fútbol los diseñan en Alemania el cuero se lo consigue en Argentina los cocen en Malasia y los venden en Venezuela o los venden en Argentina o los venden en Alemania eso es la tercerización estos modelos son grandes para mostrar son generadores de un trabajo digno a mi la gente me preguntaba ¿qué es para usted que es el trabajo decente fuera de lo que dice la OIT? trabajo decente el mejor trabajo decente que hace la cooperativa de todos los ciudadanos de verdad porque la riqueza de mi trabajo es mía no es del tercero y esa es la gran diferencia y en el mundo hay muchos procesos inmensos hay procesos muy grandes está con un dragón tú lo mencionas mire las cooperativas de trabajo de los ciudadanos que hay en los Estados Unidos la gente no cree las que hay en Canadá uno de los grandes productores de maíz del mundo son las cooperativas de Canadá entonces la gente lo que pasa es que nunca se le ha hecho tanta huya como se ha hecho acá porque aquí se hizo un mal uso de la figura y eso es lo que estamos pagando todos nosotros decimos controlen la ley del primer empleo de haber dicho listo acabe las malas sancione meta la cárcel que tenga que meter a la cárcel pues no diga con todas que todas no somos malas y la gente se le olvida mire en México hay un equipo de fútbol que se llama Cruz Azul Cruz Azul es una empresa cooperativa de trabajo asociado de cementeros tiene una ciudad entera con escuelas con barrios con transporte y tiene su equipo de fútbol pues ejemplos hay muchos que está pasando hoy en día en Japón mire mientras en Colombia las quieren acabar el mundo entero las está las está promoviendo quien está haciendo la reconstrucción del Japón averíguelo las cooperativas de trabajo de Japón Don Jairo muchas gracias por compartir con nosotros estos puntos de vista tan interesantes con mucho gusto ¡Gracias! Gracias